... Como podemos ver, los puentes en la vía de chocolate hemos construido tres puentes al servicio de la comunidad. El proyecto es realizar 38 puentes más este año. Estamos gestionando los recursos ante la universidad y ante otros entes gubernamentales como la Alcaldía Municipal de Montería y otras entidades privadas. Eso no se había visto. De todas maneras, estamos contentos y queremos que siga la obra hacia adelante. El municipio que ayude a la universidad con los materiales de los estudiantes nos ayuden con la mano de obra. El señor rector Jairo Torres Oviedo está muy interesado en la presencia de la universidad en las comunidades que nos rodean. En este caso, la comunidad de Mocarí y Chocolate. Es la comunidad vecina que tenemos y tienen esta necesidad prioritaria. Entonces, esperamos poder conseguir los recursos para poder desarrollar este proyecto y seguir beneficiando a estas comunidades que realmente la necesitan. Y ha sido una cosa muy beneficiosa. Aquí hay bastantes personas útiles y personas discapacitadas que no tenían cómo cruzar de un lado hacia el otro. Teníamos que cruzarlos a veces hasta cargados. Ya no, ya pasan caminando por los puentes porque los puentes son útiles. Y eso es lo que nosotros queremos, que una entidad como la Universidad de Córdoba siga metiendo la mano aquí en esta comunidad porque nosotros también colaboraremos en todo lo que sea posible para que todo sea un beneficio de nosotros mismos. Gracias.